...de caseteras, Aten, a nivel provincial, también marchando, exigiendo justicia por Mónica Jara, Nicolás y Mariano. Nos acompañan las y los secretarios generales de nuestras 22 seccionales, las seccionales centenarios, las coloradas, los diez, los cosué, a la hielo, hasta el capital, los compañeros de Chormalar, Cutlerco, Las Tajas y Villa de Agostura. Aquí estamos, compañeros y compañeras, marchando, exigiendo justicia, diciéndole basta a este gobierno provincial y exigiendo la renuncia de los responsables políticos de esta tragedia. ¡Queremos escuelas seguras! Claudio Pocho de Prati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001, en la ciudad de Ollantia. Comenzamos a caminar por las calles, exigiendo justicia, justicia por Mónica, por Nicolás, por Mariano. Pero, insistimos, no fue un accidente, fue en vigencia, también está. Nuestros queridos compañeros y compañeras, que le ponen el alma, el cuerpo, la querida Batucada, que acompaña esta gran movilización, esta movilización y paro provincial en este marco. Hace un mes, hace un mes, hace un mes, una escuela en la zona de Vaca Muerta, explotó y produjo la muerte de tres compañeras y compañeros. Mónica Jara, docente, hoy no está, hoy no está entre nosotros. Por eso estamos en las calles, exigiendo justicia, que se investigue, que renuncie Storioni, que renuncie ESA. Le pedimos al Poder Judicial, que investigue a fondo, que vayan presos, presas, todas y todos los responsables. Insistimos, no fue accidente, fue negligencia.